Hola, mi nombre es Giovanna y quiero darte la bienvenida a tu negocio express. Hacer negocio con Telcel, Movistar, Visasel, Unifon, ahora es muy sencillo. ¿Quieres saber cómo? Visita la página para que me dejes tus datos y podamos estar comunicados a través del correo electrónico. Yo soy Giovanna Patricia Avilés y quedo a tus órdenes. Gracias.